Siete imputados por la muerte del futbolista Arnold Peralta fueron absueltos por un juez de sentencia. Y los siete imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita y únicamente dos personas quedaron con condena por el delito de portación ilegal de arma. De nada de los asesinatos el Ministerio Público presentó alguna evidencia que en el caso de mi representado José Rafael Sosa Méndez, a quien se le vinculaba a esa banda y se decía incluso que era el cabecilla, presentó evidencia el Ministerio Público de que se le haya podido vincular con los hechos que se le acusaban.